12 patrullas nuevas entregaron el secretario de gobierno y el alcalde de Ramos Arispe a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para reforzar la seguridad. Con una inversión total de 8 millones 550 mil pesos, nos proporcionan dos tajos Police Interceptor, ocho pick-ups y verados 1500, una Titán equipada a cuatro puertas y una Ram Pick-up. Agradecemos al licenciado Rubén Moreira Valdés, gobernador del estado de Coahuila y al licenciado Ricardo Aguirre Gutiérrez, nuestro alcalde, los esfuerzos realizados para equipar a nuestra policía. Y el alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez hizo importantes anuncios a la policía. Ramos se ha ido consolidando en el tema de la seguridad, junto con Coahuila. Es decir, la seguridad no es un tema de casualidad, es un tema de causalidad. Gracias a las estrategias, planes y proyectos de Rubén Moreira, un gobernador valiente, Coahuila es otro a hace dos años y medio. Coahuila hoy se ve distinto, Coahuila hoy con estrategias contundentes, tiene un clima y tiene un ambiente diferente. Y el secretario de gobierno reconoció la transformación que hizo en Ramos Arispe el alcalde Ricardo Aguirre. Quiero reconocer ante la población de Ramos Arispe el trabajo firme y decidido que viene desarrollando nuestro alcalde Ricardo Aguirre en este municipio. El fortalecimiento del parque vehicular que hoy vemos y que se entrega al Departamento de Seguridad Pública son acciones y es un ejemplo más del trabajo en equipo que desarrolla la presidencia municipal. En Ramos Arispe los delitos del fuero común van a la baja, hay paz social y esos son los factores por los que llegan nuevas inversiones. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.